O sea, hay muchos permisos de captura de animales que se entregan directamente de las direcciones de fauna. Por ejemplo, loros barranqueros son considerados plagas en muchas provincias y dan permisos de captura para los loros barranqueros, que tienen el mismo derecho que el mismo tigre que estamos viendo ahí, ¿entendés? Y después esos loros se comercializan, se venden, y eso no se pena, no se sanciona, no se limita al que captura esos animales. Hay muchas órdenes de captura que se entregan desde el ministerio. Por suerte ya no hay más criaderos. Por ejemplo, antes había criaderos de yacaré, hay todavía criaderos de ñandú, y en ñandú se empieza a comercializar la carne, se empieza a comercializar las plumas. ¿Me están escuchando? Sí, sí, claro. Y todavía esos permisos se siguen otorgando, y es la misma autoridad quien los otorga. O sea, igual lo que estoy viendo es que el allanamiento lo es o fauna de la nación, porque los inspectores son los mismos que conozco personalmente. Así que me alegro que hayan llegado a Corrientes. Ahora, en ese mismo instituto, en ese mismo lugar, que no sé dónde es, ustedes dicen que es un zoo, debe haber animales en pie también. Animales vivos, como los que están en Luján. O sea, ¿qué va a pasar con esos animales vivos que nos están mostrando también? A ver, perdón, Sandra quiere sumar algo de información, y ahí seguimos debatiendo. Por supuesto, es un debate largo. Va, no sé si es un debate, esto no tiene mucho análisis. Chicos, ¿por qué no hay programas hoy de educación en las escuelas sobre fauna autóctona? No puede ser que un pibe no diga lo que es un animal autóctono ni un exótico. Sí, disculpa. Se interrumpo un segundito que Sandra quiere sumar algo de información y ahí vamos, dale. Sí. Bueno, a ver, lo que está pasando acá, lo que estamos presenciando, estamos siendo testigos de un proceso, ¿no? ¿Por qué un proceso? Los zoológicos están en crisis. Los zoológicos antes eran una empresa, además, porque no se olviden que detrás de todo esto hay un negocio. Los zoológicos están en crisis y no tienen ingreso de dinero. Entonces, perdón, Andrea, déjame terminar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que está ocurriendo con los zoológicos es que están funcionando como tapaderas de comercios alternativos y clandestinos. Esto que estamos viendo, aunque ustedes no lo puedan creer, es la comercialización... Pero para, Andrea, ¿por qué? No, pero está diciendo algo que no te den la nota por la Andrea. Está diciendo algo que no es veraz. Por eso, yo apoyo con Andrea, no discuto, porque Andrea es muy vehemente. Andrea, un segundo. Hablá con Andrea, estamos en la comunicación, te pasas la información. Sí, corazón, ahora me vas a maltratar. Pero Andrea, Andrea, entre que estamos acá, el teléfono y Sandra en la casa, hay un delay casi de seis segundos. Va a ser imposible que debatale. Está bien, pero que no confundan la información, porque Sandra es una persona muy responsable. Andrea, pero termina de hablar, Sandra, y vos das tu opinión. Es simplemente una cuestión de opinión. Esperala un segundito que termine de desarrollar y después te escuchamos a vos como lo venimos haciendo. Por favor, para que sea claro. Está bien, pero está injuriando. Bueno, está bien. Ahora vamos para ahí, porque si no, tenemos que hacer un debate de cinco horas. Y Sandra, discúlpame ya, porque se va a ir largo. Si no, le quiero agradecer a Matilda que se tiene que ir a laburar. Gracias, Matilda. Chao, Matilda. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Te queremos. Perdón que no te incluí en este video. Y bueno, obviamente, es un gran activista por los derechos de los animales. Gracias a ustedes por tener cuenta siempre para... Chao, Matilda. Adiós. Gracias. Eze San, dale. Bien. Lo que me dicen las autoridades, no es algo que yo estoy inventando, ¿no? Lo que me dicen las autoridades es que el proceso y el trabajo que se está haciendo en todos los zoológicos, así como llegaron al zoológico de Luján, llegaron al zoológico de Concordia a nivel nacional, lo que se está haciendo en todo el territorio de la República Argentina es una inspección en todos los zoológicos. Zoológicos que están cerrados y que terminaron con la actividad comercial y que encuentran de alguna manera la posibilidad, en algunos casos, no en todos, de funcionar como justamente tapaderas de cuestiones clandestinas. Esto que estamos viendo en pantalla es la inspección y el corte de un proceso comercial. Imagínense ustedes que detrás de todo esto hay una comercialización, porque si hay alguien que hizo eso con los tigres estos, lo que ocurre es que hay alguien que lo compra. Y además, los zoológicos también comercializan animales. Animales que estaban en un circo, que cayeron en un zoológico y que ese animal de repente es derivado a otro punto para seguir comercializando. O sea, la venta de animales también, que tampoco está permitida. Todo esto funciona porque todavía, yo creo que estamos años luz de dejar de comer carne, todavía hay gente que consume. Hay gente que consume. Recién ahora llegó fuerte el debate y hay un Ministerio de Ambiente de la Nación que se está ocupando de transformar a los zoológicos en un ecoparque o en algo similar a esto que estamos planteando. Y dejar de funcionar como una jaula o como una cárcel para los animales. Esto es un proceso que se está llevando a cabo de manera muy lenta, pero llegamos a este punto que sin lugar a dudas es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar y a inspeccionar sobre los zoológicos que son los que hoy, como bien planteaba Nicole, están sobre la lupa. A ver, perdón. Quiero que hable Nicole y después vamos con Andrea que está... No, pero necesito aclarar cosas porque después me voy a olvidar. El zoológico de corriente pertenece al Estado. La nueva dirección es el mismo Estado que te trajo los mismos leones decomisados de los circos y no se hizo cargo durante 20 años. Esos animales no se murieron. Siguen ahí. Fueron cuidados esos 20 años. Deberían haberlos derivados. Y ahora te vienen a sancionar porque ellos mismos no los derivaron. De hecho, los que están en el zoológico de Luján siguen estando después de la clausura sin ser derivados, en las mismas condiciones. Y están siendo cuidados y alimentados por nosotros. O sea, por cada zoológico. Mientras que el Estado vino, puso una fajita de clausura con los animales que ellos mismos te habían autorizado para tener y están ahí adentro. Entonces, si vienen dentro de 10 años, vamos a ver en qué condiciones pueden estar esos animales. Porque hasta ahora los estoy defendiendo. Yo no voy a seguir trabajando 10 años más gratis en ese zoológico defendiendo esos animales. No puedo. No me da el cuero. Andrea, eso mismo quería decir en colación a lo que venía diciendo Sandra. Porque vos te vas ahí debatiendo, cobrando un sueldo y diciendo estas cosas por la tele. Hay otra realidad, que son esos animales que están contenidos, presos en este lugar in situ, mientras que Pauna o las mismas autoridades que los trajeron no están dando una respuesta. El zoológico de Corrientes pertenece a la provincia de Corrientes. Eso es el Estado también, ¿entendés? Tienen diferencias entre las provincias y la nación. Y nadie resuelve. Nadie resuelve. Y es mentira que se comercializan los animales. Porque para sacar un animal te tienen que dar el permiso para trasladarlo. Fauna te tiene que dar el permiso. Los cotos de casa, los permisos, los da Fauna. Entonces, dejen de echarle la culpa a los particulares, como yo, por ejemplo, que hoy se está ocupando de estos animales. Porque si no es una guerra, es otra grieta. Es una guerra de pibesabadas. Entonces, unámonos todos. Queremos lograr un fin lógico. Y el bienestar de estos animales, definitivamente. Y no seguir agrediendo entre nosotros. Perdóname, Andrea. Disculpame, no quiero ser descortés. Pero es un programa de tele. No estoy charlando en casa. Entonces, necesitamos... Bueno, listo. Bueno, me llamaron ustedes. Disculpame. No, pero por eso, no. Y te agradecemos mucho. Solo te digo que necesitamos... Está perfecto. Y queda claro el punto. No, no, no quiero ser descortés. Pero no me llamen. Infórmense sobre la ley. Averiguen quién lleva a los animales a los cológenos. Pero si estás hablando, Andrea. Si estás al aire, Andrea. Estamos todos en la misma línea. Yo, de hecho, quería decir lo mismo que vos. Que estos lugares terminan siendo, como dice Sandra, un lugar de tapadero de otras cosas, justamente porque nadie chequeó en todos estos años, desde la clausura, qué es lo que estaba pasando con estos pobres animales. Porque si se hubiera chequeado en el minuto uno, no llegaba a pasar esto. Entonces, quería decir exactamente esto mismo, pero no podemos meter un poco bocado. Bien, bien, bien. Igual... Pero pará que la quiero despedir, porque si no, no... Andrea, gracias. Gracias, chicos, igual. Porque vamos para el mismo lado. Sí, exacto. Quiero decirles que seguimos a disposición de los animales. Yo no puedo resistir mucho tiempo más en esta situación, chicos. Claro. ¿Entendés? No, ni vos, ni el planeta, ni nadie. La situación es muy difícil. Contás con este espacio. Y Paula no se está ocupando ni de derivar, ni de ver cuál es la situación. De hecho, no hubo ni siquiera más una infección. Bien, bien. Andrea, gracias. Gracias, Andrea. Un abrazo grande para todos.